Motor Press en BBT, Dani, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bueno, contento. Un año más, vos lo estás diciendo. Arrancamos un poquito más tarde este año, pero con la alegría de emprender un año más después de hace tanto tiempo que estamos haciendo algo del deporte motor. Pero también arranca más tarde el deporte motor también. ¿Qué tal? Bueno, no te olvides que hubo una sucesión de lluvias que en el caso de las categorías zonales, con tierra compactada, inclusive los rallyes, se complica un poco, pero bueno, han arrancado otras actividades. Igual, sí, es verdad, o sea, no solamente por el factor climático, sino que empezaron un poquito más tarde. Estaba viendo, por ejemplo, arranca dentro de una semana, los zonales. ¿Ha crecido el parque? Mirá, hay expectativas de algunas categorías, en cuanto, vos te estás refiriendo a los autos. En cuanto a los autos, de que sí, inclusive hay algunos autos de otras categorías que, por ejemplo, se estarían sumando al TC zonal. También se frustró por el tema de la inundación, el circuito costanero en Arrecife quedó bajo agua y eso hizo que se retrasara el inicio de la fecha doble de los autos de Fedenor. Y por otro lado, bueno, el karting de Fedenor goza de buena salud, con un parque impresionante. Y bueno, estamos a la expectativa, no solamente de las categorías del ámbito de la Federación Regional Número 2, sino de todas aquellas categorías donde un saltense pueda estar acelerando. ¿Rally? El rally es una incógnita, el federal, hay muchos pilotos que ya se han sumado al rally santafesino, se corrió el pasado fin de semana en Villa Eloisa. Y en el caso de los pilotos locales, podrían sumarse también a la categoría santafesina debido a la inacción del rally federal. Categoría nacional, ¿en pocos pilotos tenemos saltences? Y bueno, Juan Pablo Giannini, que todavía no incursionó en el turismo carretera, que está armando un auto de nueva generación. Gustavo Tadei, Junior, que ha incursionado recientemente con tan solo 14 años en las Tc Picapista en este caso. Y bueno, esperamos por la aparición de algún otro, pero sí, tenemos a Giannini y a Gustavo Tadei, Junior. ¿Aunque pronto vamos a tener un piloto en fórmula? ¿Motos? Y las motos nos concribimos a lo regional, a las categorías de motocross, y después en el ámbito nacional, sí, en el caso de motos, Benja Fanuse, que lo está haciendo en el CAM, y los tradicionales campeonatos, muy buenos por cierto, que se organizan en San Andrés de Giles. ¿Y los cuatriciclos, que tenemos la pista aquí en su alto? Bueno, el cuatriciclo, ahí también tenemos a Juan Ibracho, que en el ámbito del cuatriciclo, no solamente compite a nivel nacional, sino que ha tenido una intervención muy exitosa en el ámbito internacional, siendo parte del Enduro del Verano, con tan corta edad, ¿no? Y con un, más allá del resultado en números, con una participación muy importante en esa competencia. Decime días y horarios que vuelvo a Motor Press. Bueno, quiero agradecer a las autoridades del canal. Vos sabés que hay categorías regionales, el karting Paco, en fin, otras categorías, como algunas categorías de FEDENOR también, que hay pilotos de otras ciudades, de otras localidades, donde BBT está instalado, y nos siguen. Y eso nos ha dado mucha alegría, porque por ahí te preguntan, mirá, yo soy de tal lado y lo veo el programa. Bueno, estamos volviendo, Dios mediante, el 4 de abril, a las 22 horas, con repeticiones los días viernes y sábado, bueno, para traerles algo del deporte motor y cubrir lo que tiene que ver con, ya te digo, las participaciones principalmente de saltenses en distintas categorías, como las cupecitas. Es decir, vamos a tratar de estar acompañando lo más que podamos, aunque sabemos que no vamos a decir todo lo que infiere seguir a las categorías, porque hoy en día, bueno, está bastante difícil todo, pero bueno, vamos a intentar estar acompañando a todos los pilotos. Lo más próximo, el fin de semana, karting en Chacabuco. Sí, hay actividad de karting en Chacabuco, el cierre del torneo de verano y la apertura del torneo diurno con puntaje y medio, y esperamos también por otras participaciones. Hay pilotos que van a ir a correr a Arequito, en la provincia de Santa Fe, porque hay algunos que se mueven también a categoría Santa Fe, en el caso de karting. Y bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos para acompañarlos. Estamos, repito, desde el jueves 4 de abril, 22 horas, estamos para hacer este motor press, y no solamente con la señal de BBT, sino también que nos pueden seguir a través de Facebook, Instagram. Bueno, y estamos haciendo una renovación importante que de a poquito se la vamos a ir mostrando. Dani, gracias y felicitaciones, y bueno, lo mejor de los éxitos. Bueno, seguro que vas a participar de motor press, ya lo estoy comprometiendo. Nada, agradecer una vez más a la gente del canal, que nos da la oportunidad nuevamente de poder un año más, son 30, 30 y pico, de poder hacer este programa que siempre lo digo, algo del deporte motor, porque a veces no podemos estar en todas. Yo siempre me acuerdo de aquel domingo que veníamos, ¿te acordás que dijimos y si hacemos algo en el canal? Esto arrancó hace mucho tiempo, sí, en otros medios. Después lo hicimos, yo estuve en Deporte 6, y teníamos la sección de automovilismo. Después apareció motor press, después hubo un lapso que no estuvimos, ahí apareció Tato Mendoza, volvimos, y bueno, aquí estamos. Gracias, Dani. Bueno, saludo a todos y los espero el jueves 4 de abril a partir de las 22 horas.